Y a esta hora de la mañana vamos a conversar en vivo con el jefe de la región policial Lima, el general de la policía Enrique Felipe Monroy. Vamos a dar cuenta entonces de este operativo que se viene realizando desde ya hace varios minutos en los exteriores del establecimiento penitenciario para mujeres de Chorrillos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, general. Buenos días, para hacer la oportunidad de dirigirme a la población y a disposición de las preguntas que me pueda realizar. Sí, efectivamente. Inicialmente quisiéramos conocer en qué consiste este operativo que se viene realizando ya desde antes de las 7 de la mañana. Sí, para darle cuenta que el día de hoy, en simultáneo, estamos realizando estos operativos en los tres penales de Lima Metropolitana. En Castro Castro, en San Juan de Urigancho y aquí en Chorrillos, del penal de mujeres. ¿Cuál es la intención de este operativo? Nosotros, dentro de las líneas de trabajo que ha estipulado, considerado el sector interior y ordenado por la Comunicación General de la Policía Nacional, estamos haciendo un trabajo de control de identidad a las visitas el día de hoy, con la finalidad de poder identificar a las personas que pudieran generar comunicación del interior al exterior del penal. Mire, nosotros estamos ya en otra línea de acción con el sector de justicia y el INPE, realizando operativos a nivel nacional de las requisas en el interior de los penales. Entonces, también ya le estamos cortando, y ha habido resultados, creo yo, del resultado más de 15 celulares incautados. Entonces, estamos cortando la comunicación a través de estos medios, pero también tenemos que incidir en las correas de transmisión de la comunicación que pueda existir boca a boca o punto a punto del penal hacia afuera. En unos momentos me estoy constituyendo al penal de Castro Castro y al penal de Urigancho, en San Juan de Urigancho, y esta actividad va a ser permanente. Como lo ha comentado mi comandante general en la última entrevista, son líneas de acción que todo eso conlleva a aglutinar información, tanto de inteligencia como de investigación, al grupo creado, al grupo especial de respuesta a las extorsiones. Efectivamente, y tras esta declaratoria de emergencia, ¿usted podría darnos un balance en estos 14 distritos que ya se viene dando a raíz de esta declaratoria de emergencia que hace solo unos días? ¿Ya hay un balance previo? Mire, yo le podría dar respuesta a la parte que me compete. Nosotros estamos ya trabajando intensamente en estos dos días. La Fuerza Armada nos ha apoyado el día de ayer en horas de la madrugada en San Juan de Urigancho. Comprenderá que no está su presencia acá en Chorrillos, porque Chorrillos no está en estado de emergencia, pero en simultáneo estamos trabajando en San Juan de Urigancho con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ya en horas de la tarde van a salir los convoyes de patrullaje, tanto en los tramos de transporte como también en las zonas vulnerables que han sido identificadas, gracias también a la colaboración y participación de los gremios de transporte que han generado puntos negros o zonas negras y que también paraeros de mayor incidencia de este accionar delictivo. Asimismo, también se ha conformado un grupo especial con personal elite de la Fuerza Armada para que intervenga con el escuadrón de emergencia en lugares ya identificados por la inteligencia de la Policía Nacional. Ahora, respecto a este grupo operativo de respuesta inmediata contra la extorsión Gorex, si nos podría dar cuenta de cómo va a actuar, cuál es la estrategia, cómo se viene implementando y cuántos miembros de la policía conforman este equipo. Mire, yo le puedo dar cuenta, obviamente es parte de la investigación criminal, yo estoy a cargo de la región policial Lima de lo que es prevención y el orden público, pero sí puedo decirle a la ciudadanía que se ha conformado por disposición del comandante general de la Policía Nacional el grupo de 100 efectivos al mando de un coronel y dos comandantes jefes operativos. ¿Cuál es la finalidad? De que confluyan todas las carpetas fiscales, todas las denuncias, tanto en las comisarías de todo Lima, los departamentos de inversión criminal de Lima como la de PINCRE, confluyan en este grupo especial de análisis, de inteligencia y de investigación para poder tener un panorama mayor y a la vez con el gran apoyo del Ministerio Público, con esta conformación de estos cuatro fiscalías supraprovinciales o supranacionales que van a dedicarse exclusivamente las medidas limitativas, la formación o formulación de las carpetas fiscales, van a ser más céleres y van a poder unir actividades del cono norte al cono sur, cono oeste, porque ellos tienen jurisdicción en todo Lima, a diferencia de las fiscalías del cono sur, que no pueden ver situaciones suscitadas, que guardan relación con la misma banda criminal del cono norte, como un ejemplo. Bien, efectivamente, y también lo que hemos venido dando cuenta nosotros sobre estos megaoperativos que se realizan en los establecimientos penitenciarios. Ustedes se encuentran en estos momentos realizando en simultáneo en tres penales de Lima. ¿Y cuáles son las recomendaciones a aquellas personas que van el día de visitas a los establecimientos penitenciarios y en muchos casos intentan pasar celulares? Y ya la Policía Nacional, como también personal del INPE, ha logrado incautar algunos de estos equipos. Es importante una advertencia a estas personas, porque se estaría cometiendo un delito al intentar ingresar estos equipos móviles. Mire, sí, acá hay que definir dos cosas diferenciadas. La labor del INPE que le hace el interior de los establecimientos penitenciarios, la Policía Nacional va en apoyo en estos últimos operativos. La revisión y requisas se hacen en el interior. La Policía Nacional no tiene jurisdicción en ello, salvo estar en apoyo. En esta parte exterior estamos haciendo control de identidad y casualmente es con la finalidad de prevenir algunos hechos ilícitos que basta con la sola presencia y el control de identidad que estamos realizando a cada una de las personas que van a visitar, es algo preventivo. Pero acá también quiero indicar y hacer claro, los respetos de los derechos fundamentales de las personas están garantizados. Nosotros no estábamos realizando ni vamos a realizar requisas ni revisiones en el exterior del establecimiento penitenciario, salvo que existan evidencias de la comisión de un acto delictivo. Por lo demás, garantizamos también la tranquilidad y el normal desarrollo de estas actividades de visita en estos establecimientos penitenciarios. Efectivamente, la seguridad interna de los penales depende del INPE. Lo que yo también hacía un llamado es para que usted pueda hacer una advertencia, una recomendación, porque cualquier tipo de estas intenciones de facilitar estos equipos móviles, se estaría cometiendo también un delito, habría cierta complicidad. Mire, casualmente, una de las líneas de trabajo de todo este planeamiento y estrategia que estamos desarrollando es esta parte preventiva. No solamente entendemos que al haber cortado, y estamos en toda la intención de cortar cualquier comunicación del interior al exterior o viceversa, a través de medios tecnológicos, también tenemos que cortar esas correas de transmisión de comunicaciones. Por eso que el operativo no solamente se ciñe en la parte exterior del penal, sino alrededores, toda vez que de repente una persona, hipotéticamente hablando, pudiera entrar a conversar, pero el delincuente como tal no va a estar como visita. Puede estar a los alrededores para recibir el mensaje que le pudiera, en condicional, salir de los penales. Muchas gracias. En estos momentos me estoy constituyendo a ver también la ejecución de las operaciones en Castro Castro y Lurigancho, en San Juan de Lurigancho. Y estoy ya con dirección al lugar. Gracias. Muchísimas gracias, general, por estos minutos valiosos que usted nos ha brindado, dando cuenta entonces, de estos operativos en simultáneo que se vienen desarrollando en los exteriores de los establecimientos penitenciarios. En este caso, el penal de mujeres, de Chorrillos, como también en otros establecimientos penitenciarios, donde se indicó que en Canto Grande, San Juan de Lurigancho, penal Castro Castro, ¿no? Precisamente ahí tenemos imágenes en vivo de la labor policial en los exteriores del establecimiento penitenciario para mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica. Con los miembros de la policía, están desde tempranas horas haciendo control de identidad en este día de visitas en los exteriores de estos penales.